¡Suscríbete al canal! Te manta purcelul Hola, hoy voy a hacer una partida de pescuitos en la Estiucá. Voy a hacer una lanceta en el pescuitos en la Pestisor Viu. Aquí hay una lanceta, una pluta, una pluma, una struna con un crlig, en el que voy a poner un pescuitos en la Pestisor. Voy a poner un pescuitos en la Pestisor, así se vea. Voy a hacer una lanceta en la Pestisor. Voy a poner un buscuitos en la Pestisor, pero voy a poner un buscuitos en la Pestisor. y estoy muy curioso a ver la que estilo se prende más mucho porque la que se prende más muchas en primer lugar no sé si no sé si no se prende y me interesea se vede y media lor la que entra más grande la pesquisor vivo o la spinning se deschide mucha vegetație se incerc cu niste gume mici cu niste woblere vedem daca reucesc sa am ceva atacuri y 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